¿Qué es el balance de los campos que hemos hecho? El balance es muy bueno. Esto se nota en el orden que hemos tenido en función de las cosas. Creo que ha sido muy, muy, muy bueno la organización de este año. Creo que hemos hecho un buen esfuerzo y ha funcionado. Creo que hemos podido consolidar un equipo de trabajo excepcional y los resultados naturalmente se ven. Creo que hemos podido brindar una mejor experiencia a las personas que nos están acompañando en Campus Party. Pues el otro año esperar mejorar las cosas que de este no salieron del todo bien. Hacer una Campus más grande, más inclusiva y naturalmente dejar a toda la gente feliz que es nuestro principal y más grande logro. Un saludo a todas las personas que forman parte de nuestro servicio de streaming de Campus TV. Espero puedan seguir mirando los videos que tenemos puestos disponibles en función de esto. Pues nada, que viva la experiencia del otro año. Muchas gracias.